Buenas tardes Blanca Bea, feliz martes y la verdad es que en uno de los pueblos más bonitos de España y en concreto hoy en la calle más alegre de la localidad de Rubielos de Mora, no sé si Carmen, buenas tardes Sí, por lo menos los vecinos nos llevamos muy bien y podéis ver como la colaboración de todos pues hace que esta calle tenga las macetas y si se rompe una pone en otra, no hay obligación de nada igual riega uno que no sé, que corta las ramas otro La verdad es que Carmen el apoyo y la colaboración vecinal es fundamental, incluso estamos viendo en algunas de ellas concretamente en esa que incluso tienen parte del himno de aquí de Rubielos de Mora Sí, pues así, la verdad es que es una manera de dar a conocer que Rubielos de Mora tiene un himno muy bonito una letra muy bonita y es dar a conocer pues que la existencia de ese himno pues mucha gente joven la desconoce y algunas personas que vienen a visitarnos pues se sorprenden de ver que Rubielos de Mora tiene letra de himno y España no la tiene Un himno que dice así, ¿no? Aragón tiene un gran pueblo cuya provincia es Teruel y gracias al amor de su... Salo, florecer Lo mejor aquí que florecer, habéis visto, preparados y todo aquí para venir a vuestra calle, preparados y sobre todo una forma también de que lo que estabas comentando que las nuevas generaciones conozcan también las tradiciones, las raíces y aporten su granito de arena Claro, que cuiden las cosas, que las respeten y que sepan pues que tienen un patrimonio muy importante en Rubielos de Mora y que lo han de conservar y cuidar y también decirlo al resto del mundo para que vengan a conocerlo Importante también que lo conozcan en esta calle, Carmen, porque nos vamos a acercar aquí porque la verdad es que en esta calle no faltan detalles y estamos viendo ahora, estábamos viendo ese himno y aquí tenemos a este gran árbol de los deseos, ¿tú has escrito el tuyo? Pues alguna vez, al principio sí que escribí uno, claro, pero ahora lo que veo es que la gente pues le encanta poner su deseo y muchas personas vienen incluso a abrazarme o darme diciéndome que se les han cumplido y eso me llena de orgullo y de satisfacción y sobre todo es que es la ilusión es la ilusión lo que hace que las personas pues hagamos estas cosas y ver la cara de felicidad que tienen las personas a escribirlo Y luego tampoco puede faltar aquí el Banco del Amor, un poco si giramos hacia la izquierda ¿Allí qué sucede allí también, en el pueblo más bonito de España, en este banco, Carmen? Pues bueno, las familias, no solo las personas que se... porque hay muchos tipos de amor también los amigos y también los niños y familias pues se hacen una fotografía ahí pues siempre viendo que te salga la palabra Rubielos de Mora, que es lo que nos interesa pues que las fotos de cada persona que llega aquí pues de recuerdo se lleve el Rubielos de Mora Y recuerdos también se llevan porque desde esta tienda, Carmen, que de hecho por ahí tenemos también a Susi que le voy a pedir que salga, buenas tardes Susi, esto es en directo, no te escondas mientras va saliendo ella porque es en esta tienda donde pueden escribir los deseos toda la gente que se precie a que ha venido a Rubielos de Mora Pues en el patio hay una zona en la que se pueden hacer fotografías y también pues escribir su deseo y es totalmente gratis y eso es lo que llena de satisfacción, ver las caras de sonrisa que ponen las personas Uy, como a mí me gustan las sonrisas y bien lo saben en este programa Y precisamente Susi, te quería comentar que estabas saliendo colaborando también todos los vecinos estáis incluso regando para que todo luzca bonito, todo luzca precioso Incluso ahora hablaré también, las farolas tienen su significado aquí también, son distintas Sí, 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 porque sí, bueno yo no sé mucho de la historia de aquí porque no soy de aquí Pero como si lo fuese ya Como si lo fuese, tenemos una segunda de residencia aquí pero sí que nos han explicado que cada uno se ha forjado con motivos distintos De hecho ahora que dice el Forja estamos viendo esa farola que tiene, Carmen, a un herrero, ¿no? Sí, porque ahí vive y a un herrero, bueno, sí Y luego pues en cada zona del pueblo no hay ninguna repetida Cada una tiene su dibujo diferente, su monote o como lo quieran llamar Y representa pues o bien a sucesos o personajes o cosas diferentes Lo que queda claro es que esta calle es irrepetible, fruto de la colaboración vuestra Y de todos los vecinos y de incluso toda la gente que se anima aquí a escribir su deseo Sí, pues sí, la verdad es que sí, que estamos muy contentos de ver a la gente que pasea por esta calle Y que muchas veces da la vuelta por venir por aquí Pues nada, yo creo que ese va a ser nuestro deseo común Que nunca cesen los deseos y que si tienen ocasión visiten el pueblo más bonito Uno de los pueblos más bonitos de España, Rubielos de Mora Y también una de las calles más alegres de nuestro territorio Y con una de las gentes más simpáticas y también bonitas